Hola Pisis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, continuamos con los vídeos de expareja, segunda quincena de septiembre. Te tocó a vos Pisis, vamos a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos sacando como en los vídeos anteriores, Vareja Egipcia, Raider White, Rosa Cruz, sacamos Consejo de Yosén, Lenorman y vas a tener tu arcángel. Si querés ver la gema para tu quincena te invito a mi Instagram, Supernova y un bajo tarot donde subo muchísimos interactivos. Vamos a empezar, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? Bien, desplegamos con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así que YouTube te gusta cada vez que subo un vídeo. O cuando haga los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Actives la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online o subo un vídeo. Compartir el vídeo a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar a mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué da al respecto? Ok, muy bien. Sacamos ahora tres cartas o Yosen, como estamos sacando en esta quincena. Te recomiendo que veas el vídeo anterior, si no lo viste, te lo pincho acá arriba, donde pongo todas mis recomendaciones del contenido que subo en mi canal. Sacamos la norma, así tenemos más data. Y saco tu arcángel. Si no lo conoces, busca data, busca info. Seguro en esa búsqueda vas a encontrar el mensaje que tiene el arcángel para vos, Pisces. Arcángel Uriel. Lo dejamos ahí. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué dicen estas cartas. Ahí corrí un poco la luz porque estaba tapando mucho una carta. ¿Qué te puedo decir? Vamos a empezar, Pisces, con los signos fuertemente involucrados que podrían estar relacionados con tu pareja. No te olvides que también pueden ser esos signos ascendentes. Bueno, hay que ver, ¿sí? Bien, fuerte, Aries, Leo, Cáncer, Sagitario, Virgo, Géminis, Escorpio. A ver, ¿qué otros signos se ves? Bueno, esos serían los signos fuertemente involucrados. Igualmente, con que seas Pisces ya, esta lectura es para vos. Y tú solo un ascendente, Venus, es Pisces. Y, como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando. Que lo demás vuelva al universo Pisces porque es para otro Pisciano o Pisciana más, ¿sí? Bien. Vamos a empezar. ¿Qué siente? Me sale la carta de la pasión y los sentimientos. Creo que esta persona claramente tiene una mezcla entre su pasión y su mente y su corazón, sus sentimientos, sus emociones. Creo que es algo súper entrelazado. Me salen dos caballos, el caballo de oros y el seis de bastos, con el caballo de copa invertido. Creo que esta persona claramente tiene un sentimiento súper fuerte hacia vos. Pero no sé si está muy bien relacionado con los sentimientos. Sino más que nada la pasión, la entrega, al sexo, a la intimidad. Yo creo que esta persona al encuentro, a batallar por vos, creo que todavía tiene esa sensación de batalla. O sea, de que siempre hay que recuperarte o que siempre hay que buscarte. Ojo que esto puede ser una lectura espejo Pisces, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, en el área de los sentimientos me sale una copa, aunque está invertida. Esto puede ser invertido porque, bueno, esté desilusionada, desilusionado, o esté pensando que pierde la batalla. Pero lo va a seguir porque son cartas de aguerrido, aguerrida, de ira para adelante y de no perder para nada, ¿sí? Quizás perderán algunas batallas, pero la guerra la quiere, ganan esta persona, quiere una unión formal. Está súper claro, ¿sí? Y la pasión, bueno, me habla sobre eso, sobre que sos su pasión claramente, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, bien, me sale la carta de la resurrección, que es el juicio de los arcanos mayores. Cuando sale esta carta, acá mucho quizás no se entiende, ¿no? Hay que saber un poquito más de tarot egipcio. Pero en el arcano mayor del juicio nos muestra como una resurrección, ¿sí? Como una llamada divina. Creo que esta persona tiene en su mente de una manera súper fuerte el pensamiento de que ustedes son almas o llamas gemelas. Y que claramente va a luchar para conseguirlos. Fíjense, todos los caballos que me salen, caballo de oro, caballo de copa, caballo de espadas. Es una persona que no se va a rendir, ¿sí? Independientemente de la situación, de que quizás vos ya estás en pareja, de que quizás estés con otra persona. O quizás estén cada uno con sus cosas, ¿sí? Y bueno, por más lejanía, por más que cada uno viva en otro país, o quizás vivan lejos. Es una persona que no se va a rendir fácilmente. Por lo menos en esta quincena no se va a rendir. Al contrario, muchas cartas de lucha. La reina de copas me habla que él tiene el pensamiento de que quizás Pisis ya no esté más interesado o interesada. O que quizás nos tenga sentimientos. O quizás, bueno, creo que es una persona que tiene dudas de tus sentimientos. Así que si es un tema que lo podés charlar claramente, estaría bueno que lo dejes en claro si es que lo sentís, obviamente. Y la Sota de Oros me dice que es una persona que está al tanto de vos. Te ve las redes sociales, sabe la situación que estás pasando, sabe dónde estás, qué haces, con quién estás, qué no haces. Todo. Bien. Y las ganas que tiene esta persona de materializar un encuentro, de que haya una conexión. Acciones del futuro. Ahí voy a separar la lectura en dos. Vamos a hacer la lectura para los que se separaron hace poco. Que a mi modo de ver las cosas es máximo tres meses. Creo que una separación de tres meses tiene, puede tener algún tipo de retorno. Ya después son diferentes las energías, diferentes los caminos. Y bueno, se complica todo un poco más. Así que si se separaron hace poco, alrededor de los tres meses, como mucho. Es muy probable que esta persona sienta que está atada de pies y manos, por alguna razón. Que no puede acercarse. O porque, como dije, vos estás con otra persona o esta persona está con otra persona. Podría ser, ¿sí? Uno de los casos. También el tema del orgullo. Está muy marcada nuestra lectura en la lucha de egos. Y las situaciones que no se resuelven por diferentes puntos de vista, ¿sí? Para los que ya hace mucho tiempo que están separados, me sale la carta de la templanza. Así que para los que se separaron hace poco, creo que va a seguir la discordia. Y los que están separados hace mucho tiempo, me sale la templanza. La templanza es una carta de comunicación fluida, ¿sí? Así que es muy probable que este ex aparezca, que tengan comunicación, que puedan conversar. Que se vean las cosas de otra manera. Creo que va a haber mucho contenido. El colgado acompaña la templanza, así que se ve que vas a poder ver las cosas de otro punto de vista. Otra perspectiva. Y ella y él también. Y claramente va a haber una conexión súper, súper linda. Así que para los que ya sé bastante que están separados, es muy probable que tengan conexión con sus ex. De una manera amistosa, podría decirse. ¿Sí? Si quieren echarse cosas en cara. O, bueno, remover el pasado doloroso. ¿Ok? Así que, bueno, súper esperanzadora la lectura, Piscis. Vamos a ver. En la norma me sale en la carta de los pájaros, la lechuza, que también me hablan sobre eso. Sobre una conexión amistosa, sobre una comunicación, ¿bien? Donde van a poder charlar. Es muy probable que muchos se encuentren a tomar un café o que, bueno, puedan mínimo tener una conversación por celular. ¿Sí? Las cartas oyosomes, la nueva visión, las cargas y momento a momento. Bueno. Nueva visión. El colgado. Vuelvo a repetir lo mismo. La nueva perspectiva. La nueva manera de decirse, las cosas, de hablarse, de comunicarse. Acá yo veo dos personas que se encuentran y se nota el cambio. ¿Sí? Las cargas habla sobre terminar de sacarse esas cargas que uno tiene. Si hace poco que te separaste, claramente, es una situación recurrente la que viviste. Cortala de raíz, ¿bien? Y momento a momento me habla sobre la paciencia, sobre ir poco a poco, no querer enseguida imaginarse un cuento de hadas. Sino, bueno, poco a poco volverse a conocer, claramente, a tener mucho tiempo de separación. Cada uno evolucionó a su manera, es un problema que muchas cosas nuevas y permitiste sorprenderte en casillas a una persona. Porque nadie se mantiene inmóvil, quieto. Siempre estamos en evolución, ¿sí? Así que, Piscis, dejame en los comentarios si conectaste conmigo en esta lectura. Te recuerdo tu arcángel que es Uriel, super power. Investigá, investigá mucho, googleá, que seguro vas a encontrar esa palabra que necesitas o ese consejo de evolución, ¿sí? Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like, seguime en Facebook o en las redes sociales, Instagram, supernoio, bajo tarot. Le mando un beso enorme, Piscis, y nos vemos ahora en un ratito con otro video de ex pareja. Hasta luego, segunda quincena de septiembre. Hasta luego.